Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Ya he hecho el llamado a listo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor, compañeros. Doctor, buenas noches. ¿Se le contestaron, Hermes? No. No, ya lo hice más que dos veces. Micrófonos. No, ya lo hice más. Bueno, buenas noches para todos. Voy a iniciar el llamado a listo. Alonso, Adriana, Yamile. Alonso, Adriana. Ella, Sandra. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Barajas, Hugo. Buenas noches, Barajas, Hugo. Cruz, Mónica. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Cubides, Oscar. Cubides, Oscar. No viene en camino, sino que tiene un problema de conexión. Ok. Díaz, Andrés. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Pulido Gina. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Jacela Neri. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Aguilar Dairo. Aguilar Dairo. Aguilar Dairo. Alba Diana. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Alba Racimónica. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Álvaro William. Doctor, buenas noches, presente. Pues que me describa, saco el perro. ¿Y qué pasa? Alvis, Esteban. ¿Lo están hablando o algo? ¿Quién es él? Ah, no. Ahí sí borra rapidito. Profe, Alvis está leticia. Ok, Alvis. Ya te escuché, Alvis. Amaya, José. Amaya, José. Él tiene problemas con la señal. Ok. Aguilar Jennifer. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Ardila Sonia. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Ardila William. Doctor, él me escribió por el interno que se está tratando de conectarse. Ok. Arevalo José Orlando. Arevalo José Orlando. Aria Mayerlin. Aria Mayerlin. Aria Juan Carlos. Su WhatsApp no se lo está dejando ya. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Arias Oscar Augusto. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Ávila Lujetela. Ávila Lujetela. Ávila Lujetela. Ayala Jonathan. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Beltrán Pedro. Beltrán Pedro. Beltrán Cristian Camilo. Presente. Buenas noches, Beltrán Cristian Camilo. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Benitez Eslin. Muy buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Berbesi Sergio. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Bermúdez Andrés. Doctor, muy buenas noches, presente. Buenas noches, Bernal Oscar. Buenas noches, presente. Buenas noches, Bonilla Lady Yohana. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches, Buitrago Hermes. Buenas noches, presente. Buenas noches, caballero Yanis Salomé. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches, Capera Mónica. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Caraballo Juan Camilo. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Cardona Julián. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Carrillo Vladimir. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Carrillo Nilsson. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Carrillo Héctor Uglise. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Carvajal Jonathan. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Casañeda Pedro. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Castro. Yena Caterin. Castro. Yena Caterin. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches, Castro. Lisa Gabriela. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches, Castro. Germán Darío. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Celis Carolina. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, Cifuente Franklin. Buenas noches, Do. Buenas noches, Correa Milady Buenas noches, profe Buenas noches, García Daniel Presente, doctor, buenas noches Buenas noches, González Karen Presente, profe, buenas noches Buenas noches, Cortés Javier Cortés Javier Cortés Javier, presente, profesor Ok, Barrios Nadeida Barrios Nadeida Barragán Yesid Buenas noches, profesor Barrios Nadeida, disculpe Ok, Barragán Yesid Paez Jenny Buenas noches, profesor Hernández Paula Hernández Paula Morales Mauricio Muy buenas noches, presente Buenas noches, Basto Jenny Presente, profe, buenas noches Hola, profe Ok, Jenny Calderón Valentina Profe, ya se está conectando Es que tiene problemas de conexión Ok, mesa Jennifer Calderón Valentina Ok, mesa Jennifer Presente, profesor Ok, Cardena Juliana Presente, profe, buenas noches Buenas noches, Poveda William Buenas noches, doctor, presente Buenas noches Presente, buenas noches Ok, Escobar Samuel Doctor, muy buenas noches Presente Buenas noches Aguilar Diana Profe, muy buenas noches Presente Buenas noches, Borges Michelle Buenas noches, profesor Presente Buenas noches Martínez Jessica Profe, buenas noches Buenas noches Miguez Erika Miguez Erika Ortega Ortega Jonathan Buenas noches Profesor Presente Miguez Ahí está conectado Profesor Ok Chamorro José Luis Presente Doctor, buenas noches Buenas noches Castro Laura Castro Laura Buenas noches Presente Ok Ruiz Michael Ruiz Michael Pantoja Jennifer Pantoja Jennifer Virgüez María Fernanda Doc Pues Qué pena Máfe Se le apagó El celular Y estoy tratando De conectarse Pero ya está Pues tratando De ingresar Ok Castillo Blanco Alice Buenas noches Presente Buenas noches Chaparro Heidi Buenas noches Presente Buenas noches Camacho James Probe Qué pena Pantoja Jennifer Me dice que tiene problemas de internet Ok Camacho James Buenas noches Doctor Camacho James Buenas noches Ok Buenas noches Díaz María Camila Buenas noches Profe Presente Buenas noches Fandiño María Paula Fandiño María Paula Presente Franco Cristian Presente Profesor Buenas noches Buenas noches Gamboa Diana Presente Profesor Buenas noches Buenas noches Guerrero Milena Guerrero Milena Doctor Ahí está avisando por el chat Que está terrible el internet de ella Ok Garzón María Alexandra Presente Presente Doctor Buenas noches Ok Buenas noches Iriarte Brian Presente Doctor Buenas noches Buenas noches Leguizamón Eduardo Doctor Muy buenas noches Presente Buenas noches Martín Marjuri Buenas noches Doctor Aquí estoy Buenas noches Olaya Laura Buenas noches Presente Buenas noches Parra Elena Rocío Buenas noches Profe Presente Buenas noches Pérez Estefanía Buenas noches Profe Presente Buenas noches Puente Yován Profe Buenas noches Presente Buenas noches Riaño Doris Presidente Lo que pasa es que tengo un internet muy malo hoy Gracias Ok Ramírez Carlos Julio Ramírez Carlos Julio Profe Presente Que se me entró el celular Que pena Ok Silva Fiver Silva Fiver Él está mandando por el chat Que lo sacó Que ya Se está tratando de conectar nuevamente Velasco Jenny Velasco Jenny Marcela Buenas noches Profe Presente Buenas noches Sánchez Karen Buenas noches Profe Buenas noches Méndez Elizabeth Presente Méndez Elizabeth Doctor Buenas noches Presente Buenas noches Murillo Dayana Presente Profe Buenas noches Ok Buenas noches Bueno Los que se van conectando después Van escribiendo por el chat Ok Y yo los tengo en cuenta Bueno Eh Ya voy a las instrucciones del examen Profe Se cayó la plataforma Si profe No deja ingresar la plataforma Tan raro No se desesperen Que ya voy a Ya voy a dar Las instrucciones Así que tranquilo Que ya Ya es Eh No hay las instrucciones Así que no importa Si la plataforma está Caída para algunos Ya Todo eso tiene solución Estúper Bueno Mientras termino de cargar el archivo El examen está en una hoja Formato PDF Ok Ustedes van a descargarlo Y van a contestarlo Quienes Quieran Editar el PDF No hay problema Para que lo Lo puedan marcar Ok Si quieren Imprimirlo La hoja O sea Descargarlo Imprimir la hoja Y marcarlo a mano Luego tomarle una foto Y enviarla al correo No hay problema Si tienen muchas dificultades Para imprimir Y todo eso Entonces Si quieren Pueden transcribir En un Word En una hoja en Word La respuesta Ok Y la envían al correo Lo que yo no quiero es Que me editen el documento En PDF Y después Me lo envíen en Word O sea Si lo editan Me lo envían En PDF Ok Cuando ya lo contesten Cuando lo modifiquen Lo que no quiero es Modificaciones En el texto De las preguntas Porque entonces Ahí vamos a poseer problemas Quien me modifique El texto De las preguntas Si Eso es lo que me interesa Que las preguntas No me las modifiquen Dudas Preguntas Ya digo La estructura Del examen Del tipo de preguntas Tiempo Para entregar Doctor A partir del momento Que puedan Ya Tener acceso A la plataforma Que yo creo Que por ahí En unos dos minuticos A partir de ese momento Van a tener Una hora Entonces creería Que sería Más o menos Hasta las 9.35 Ok Doctor Ya estoy metido Acá en la plataforma Pero Todavía no Es que estoy terminando De cargarlo Sino que Quería primero Dar la información Antes de cargar El documento Ok Profesor Que pena Yo no puedo Acceder a la plataforma Tranquila Que ahora Cuando ya Esté en la Plataforma El monitor O alguno De los compañeros Lo puede compartir El documento Por el grupo De whatsapp Porque me lo van A entregar El examen Es por el correo No me queda claro Si yo tomo Una foto Puedo enviarle Esa foto En el formato Original Si no hay problema No hay problema Después de que Venga por correo Y esté marcado Con tu nombre No hay problema Gracias Doctor Si nos puede regalar Otra vez el correo Por favor Que le envíe el trabajo Y le envíe el correo Por favor Ya Ya les escribo Ahí El examen Tiene una estructura De Tiene una estructura De cuatro Secciones La primera sección Del examen Es Falso Verdadero Entonces Hay unos paréntesis Al final Ustedes van a colocar Si consideran Que la afirmación Es falsa Una F Únicamente No es necesario Que escriban La palabra completa Una F Si la afirmación Ustedes consideran Que es verdadera Colocan una V Solo la V No es necesario La palabra completa En la segunda sección Del examen Tiene Opción múltiple Entonces hay Cuatro Una pregunta Y hay cuatro Opciones A, B, C, D Ustedes van a escoger Una sola Van a Marcarla Pueden Marcarla Con una X Pueden Encerrar En un círculo Pueden Subrayarla No importa Solo Lo que me interesa Es que marquen Una sola respuesta Si tiene Más de una respuesta La misma pregunta Queda inválida ¿Ok? Una sola Respuesta En la segunda sección En la tercera sección Permítanme Que la plataforma Está molestada Como cosas raras Entonces En la tercera Sección Del examen Las preguntas Son Tipos Saber Pro Me imagino Que ya Han Hecho ese tipo De exámenes Pero Ahí están Las instrucciones Igual Las menciono Las explico Hay cuatro frases De esas cuatro frases Hay dos Que son verdaderas Entonces Ustedes van a ver Cuál es la llave De las frases verdaderas Si las frases Verdaderas Son La uno Y la dos La respuesta Va a ser La letra A Si las frases Si las frases Tres y cuatro Si las frases Tres y cuatro Son las correctas Las verdaderas Entonces La respuesta Es la letra B Si las verdaderas Son La frase Uno Y tres La respuesta Va a ser La letra C Si las frases Verdaderas Son La dos Y la cuatro La respuesta Va a ser La letra D Nunca Va a haber Nunca va a haber Ya va Déjame Termino las instrucciones Nunca va a haber Combinación De las frases Dos y tres O de las frases Uno y cuatro La combinación Es La frase Uno y dos La letra A Las tres y cuatro La frase tres y cuatro La letra B La frase uno y tres La letra C Y la frase Dos y cuatro La letra D Y en la cuarta sección Es pregunta abierta ¿Ok? Ahora sí ¿Qué me ibas a preguntar? No, profe Que si esas indicaciones Están también escritas Ahí en el examen Sí, claro Pero lo estoy explicando Por si acaso Sí Gracias ¿Cuántas preguntas son? En total son diez Tiene cuatro secciones Pero en total son diez preguntas Ah, ok Gracias Cada pregunta vale Cero cinco Iba a preguntarme algo Brian Yo no Yo no ¿Sí? Oye, ahí puede entrar Ya Es que tuve que cerrar Y volver a cargar No, pero la plataforma Sigue caída Está molestando mucho Bueno, vamos a hacer algo A ver, el monitor ¿Está por ahí, Julián? Sí, profe, claro Cuénteme Ya me das tu correo Y te lo envío a ti Al correo Y tú lo circulas Por el grupo de WhatsApp ¿Ok? Claro, profe Súper, Doc Sí, mucho mejor Listo, profe Ya te envío el correo ¿Cómo es el correo tuyo? Alejandro Julián P-A-Y Arroba Gmail Punto com Espera, espera Alejandro Julián Ajá P-De papá A-De avión Y De yuca Arroba Gmail Punto com Alejandro Julián P-A-Y Arroba Gmail Punto com Exacto Listo Confírmame si lo recibiste Vale, ya reviso De todas maneras Yo voy a subirlo aquí a la plataforma de Al aula virtual Listo, profe Ya llegó Ya lo descargó y lo envío Ok, listo Profe, y tú no lo envías a ese correo Y nosotros a dónde lo enviamos Ya les escribo aquí el correo Es el mismo donde terminaron el taller Y están enviando el trabajo Querido doctor, una pregunta Qué pena ¿Tiene algún plazo de tiempo? Una hora ¿Una hora? Son las 8.38 hasta las 9.40 9.45 Bien Ok Gracias El correo es LFLariosmar Arroba Gmail Punto com Tengan en cuenta que la primera letra es una L de Luis No es I Es una L Bueno, entonces Vamos a leer las respuestas Del examen Dice La primera pregunta La 1.1 El primer código de comercio colombiano fue expedido en 1853 ¿Esa es? Verdadera 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 La ordenanza de Bilbao estuvo vigente en la Nueva Granada hasta 1829 Falsa 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 Verdadera Falsa Verdadera ¿Y el imperio romano se inició la regulación del derecho comercial? Verdadera Falsa 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 La edad media Falsa porque el doctor había comentado que era a partir de la edad media las primeras regulaciones Ajá, a partir de la edad media Y la ordenanza de Bilbao estuvo hasta 1829 Y la ordenanza de Bilbao estuvo hasta 1829 1829 dije que se pidió el código, el primer código español Y regió el primer código Ay, amiga Verdadera ¿Verdadera, verdadera, falsa? Profi, la primera Verdadera La 2.1 ¿No es una fuente material del derecho comercial? Analogía La B Analogía La B Analogía 2.2 Actualmente la costumbre mercantil se prueba con el testimonio de A Comerciantes 4 3 2 comerciantes D Ninguno Con 2 comerciantes 2 2 3 No se considera un 10 19 Del código de comercio Matricularse en el registro mercantil Abstenerse competencia General Llevar contabilidad Renovar la matrícula mercantil La respuesta es la D Renovar la matrícula mercantil Micrófonos, porfa Dejen escuchar Por favor, dejen que la respuesta es la del profesor No van a escuchar, por favor Por favor La 3.1 La costumbre local no es la misma costumbre nacional La costumbre regional es la misma que se realiza por departamentos La costumbre internacional es la que se realiza en varios países Y la costumbre extranjera siempre se aplica en Colombia Las respuestas ahí son la 1 y la 3 O sea, la C La costumbre local no es la misma nacional Esa es verdadera Y la costumbre internacional es la que se realiza en varios países Esas dos son las verdaderas La 3.2 La teoría subjetiva dice que los comerciantes son profesionales La teoría objetiva dice que cualquiera puede ejercer el comercio En Colombia está vigente la teoría objetiva En la revolución francesa se buscaba la teoría subjetiva La respuesta es la 1 y la 2 O sea, la letra A La 3.3 El código de comercio dice que solo algunas personas pueden ser comerciantes El artículo 333 de la Constitución Nacional permite que cualquiera pueda ser comerciante Se considera comerciante los que ocasionalmente realizan actividad de comercio Y el artículo 10 del código de comercio dice que son profesionales los que se ocupan una actividad que la ley considera mercantil La respuesta sería la D La 2 y la 4 Y la última, la 4 Pues mencionar tres actos de comercio diferentes a los que establecía el artículo 20 Ok Bueno, voy a leer Disculpe profesor, la 3.3 ¿Cuál es?